Quiero enseñarles esta joyita también que me encontré de este lado. Este no está en venta, ¿verdad? No, nada más vino a exhibirlo. Chulada de auto, chulada. Miren amigos, Gremlin. No, pase, pase. Esos rines están hermosos. Sí, ahora vienen muchos Rambrercitos. Y luego con esas rolitas fuera. Quiero bailar, amigos, quiero bailar. Miren amigos, qué hermosura de carro. Pero ya no estamos encontrando autos en venta. Pero vamos a enseñarles un poquito de los que hay en exhibición. Este es automático, este Gremlin es automático. Quiero que vean el detalle de estas manijas, miren. Ya vieron, manijitas de chalupa. De aquella época muy común en los autos de este modelo. Muy bonito el carro, está precioso, precioso, precioso. Miren, díganme que no. Díganme que no está espectacular. Por aquí le dejaron un cachito abierto. Vamos a meter la cámara un poquito, amigos. Ramblercito con un motor de seis cilindros en línea. Estos originalmente sacaron un carburador de dos gargantas. Algunos tipos como el de Ford, como el Motorcraft y otros sacaron como el de Dodge. ¡Salud viejón! Ahorita vengo, ahorita me vengo a echar una. ¿Va? Vale, gracias, gracias. No, porque luego me dicen que soy re borrachote. Luego te dicen, eres un perracho. ¡Alber, eres un pedote, eres un borrachote! No, díganle que es un borracho. ¡Alber, eres un pedote! Y sí, la verdad, soy muy pedote. No, no es cierto. Bueno, a veces, a veces soy un poquito pedo. A veces soy un poquito pedo. No, por acá, güera, porque hay unos, mira. Acá hay un desfile que me pareció interesante, amigos. Un desfile que me pareció interesante, miren. ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau, guau! Mira. Mira, güera, todo lo que estamos encontrando el día de hoy. Como que estamos de suerte, ¿no? Este es como el que grabaste en aquel lado, ¿no? Sí, un poquito, un poquito parecido. Cuatro puertas, el otro. Este es dos puertas, este es Coupé, mira. Me gusta, me gusta el diseño de esa ventanita de atrás. Mira, aquí no importa que los carros estén al 100, al 50, al 60, al 20%. Aquí lo que importa es que la gente venga a presumir las naves tal y como están. Para mí lo más importante es que... ¿Quién pueda tener un vehículo así? Sí, en las condiciones que sean. Eso es lo importante. En las condiciones que sean. Este me parece que ya le hicieron una modificación a motor más moderno. Y por acá vamos a ver otro hermoso auto antiguo, miren. Imagínate el Cadillac de esos años, qué belleza, ¿no? Yo me imagino llegando a una fiesta en este carro o en este tipo de autos, no, hombre. ¿Serías la sensación de la fiesta? Cadillac. Hermosura, mira. Las llantas carablancas, muy características. Díganle a nuestra boda, díganle a la tía Tisha que ahora que se case nos invite a la boda. Y llegamos en uno como este. ¿Pero cuál tía Tisha? Pues la tía Tisha que se vaya a casar. Sí. Este anduvo allá, este morcito estuvo allá en Plaza Jardín. En Plaza Jardín. En Plaza Jardín. Para sentirme un poquito famoso. Vientos viejón. Pero no sirve las palabras para... Saludotes viejón, para toda la gente que nos ve en todas las redes sociales. Gracias. Y pues la gente que nos ve del extranjero, el interior del país. Adelante. Vamos a sus órdenes. Hasta luego, bye. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por traer... Gracias a ustedes por traer tan bonitas naves. Gracias. Felicidades a todos. Gracias, igualmente. Y esta chulada es de usted, ¿verdad viejón? Esta pero me dice... Escuché que no está en venta. No, este no se vende. Este nada más es para traer lo que lo admire la gente. Es de adorno. Eso es todo, ¿no? Pues también se vale. Hay que traer buenas piezas para mostrarle a la gente, ¿no? Sí, este es un Futura 6, 4, 6 cilindros. 6 cilindros. Motor original, interiores originales. ¿Cuánto tiempo lleva con ese carro? Llevamos 4 años. 4 años. Haciéndolo. Pero ya, ya está terminado, ¿no? Ya está casi terminado. Voy a enseñárselo a la gente un poquito para que se entretenga, ¿no viejo? Gracias por tan bonito carro. Miren amigos, qué bonito Falcon Futura de dos puertas. Este se los mostramos de manera, pues, de exhibición, ¿no amigos? De exhibición. Para que ustedes lo vean un poquito. Y no se me queden con las ganas de ver carros antiguos. Que al final de cuentas, el canal no nada más es de venta de autos. También un poquito de entretenimiento para que la gente que nos vea a través de sus hogares puedan ver todo lo que van a encontrar aquí en el famosísimo Bazar de la Carcacha. La verdad es que es espectacular todo lo que pueden encontrar en este lugar. Que el día de hoy está aquí en el Estadio Azteca. Y se ponen en diferentes lugares de la Ciudad de México, amigos. Así es de que si ustedes quieren tener más información del Bazar de la Carcacha. En Facebook lo buscan así, Bazar de la Carcacha. Ahí van a tener el calendario de dónde van a estar. Aquí van a poder encontrar refacciones, souvenir, comida, bebida, de todo un poquito. Y se la van a pasar espectacular como mi guarita TV. El día de hoy aquí en el famosísimo Estadio Azteca de la Ciudad de México. El molcajete gigante de la Ciudad de México, amigos. Y pues miren, amigos, por aquí me acabo de encontrar una joyita que están vendiendo. Este sí lo están vendiendo, este bonito Falcon. ¿Es suyo el Falconcito? Sí, señor. ¿Cómo está, señor? Muchas gracias. Bien, hasta Dios. ¿Cuánto se ha pedido por su Falconcito? 145. 145. ¿Cómo se llama primero que nada? Mi nombre es Miguel Ángel González. Miguel Ángel, muy bien. ¡Qué bonito auto! Gracias, gracias. ¿Cuánto me dijo de nuevo? 145. 145 mil pesitos. ¿Qué modelo es? Es 1969. 69. ¿Acepta algún vehículo a cuenta o puro efectivo? No, yo creo que puro efectivo. Si, ya requiere sacarlo, entonces. Pues, de hecho, esa es la idea, ¿no? De venderlo, ¿no? Ok. Voy a hacérselo a la gente para que sepa de qué estamos hablando y hay que se pongan en contacto con usted. ¿Sale? Vamos a darle una vueltecita, amigos, a este bonito Falconcito. Y ustedes me dirán qué tal les parece ese precio por esta joyita tan hermosa. Ahorita están sacando una fotito, así es de que no vamos a interrumpir. Ya terminaron de sacarse una foto con este bonito auto. Ya trae placas de auto antiguo. ¿Está en regla? Todo en regla. Todo en regla. Sí. Muy bien. Muy bien. Se ve muy bien el carro, miren, amigos. Ahí está. Ahí está. Totalmente en venta. Si tú andas buscando un carro como este, este es el que andas buscando. Mira, este es de dos puertas. Se ve espectacular el auto. Es un carrito que todavía le puedes dar un poquito de más presencia. Recuerden, amigos, que un carro, pues, totalmente, 100% de exhibición, así, impecable. Si mi nuevo, pues, no va a costar este precio. Va a costar el doble, el triple. Pero este yo lo veo muy bien por si tú quieres darle un poquito más de detalle, arreglarlo un poquito mejor. Por favor, tienes margen de meterle un pesito a este bonito Falcon. ¿Cómo ves, güerita? Pues, es que la verdad yo lo veo, pues, muy bien. Y aquí, aquí en el bazar de la Carcacha puedes encontrar todo tipo de accesorios para personalizarlo a tu gusto. Muy bien. Así, así tiene mucha razón la güerita. En lo que dice, aquí puedes encontrar bastantes refacciones, bastantes piezas para autos antiguos, especializados en lo que son los autos 100% antiguos y clásicos. Pues, bien, mis amigos, aquí me acabo de encontrar otra joyita de nostalgia. ¿Es suyo el carrito, digamos? Sí. ¿Cuántos ha pedido por él? 48. 48 pesitos por él. Pues, vamos a aprovechar para preguntarle unas cositas acerca de su vehículo. ¿Qué papeles tiene? Tiene factura original, tarjetón y está dictaminado ya de auto antiguo. Ya nada más está en proceso para las placas. Para las placas. Muy bien. Renault 18, ¿qué motor trae? Dos litros o 1.8. Dos litros. El famosísimo de dos litros. ¿Estándar automático? Estándar. Es estándar. Voy a enseñárselo a la gente y vamos a enfocar su teléfono por si alguien quiere pedir más informes, ¿sale? ¿Con quién van a comunicarse? Adrián Mendoza. Muy bien. Pues, vamos a hacérselo a la gente, ¿eh? Gracias. Con permiso. Miren, amigos, qué bonito Renault 18. Qué bonita, qué bonita joyita, miren. Muy nostálgico también este vehículo para nosotros. Porque entre la familia hubo uno, pero eran versión Guayín. Este es estándar 1985. El teléfono 55, 68, 55, 16, con todo pagado este bonito Renault 18. ¿Cómo lo ves, güerita? ¿Qué te recuerda este Renaultito? Recuerda que en los asientos traseros de un Renaultito como este, paseábamos a nuestra hija cuando tenía aproximadamente un año de edad. Oye, y aparte, ¿no te acuerdas que también este tenía uno de estos tu cuñado, tu mamá, en la versión Guayín? Sí, en Ajá, exacto. Este está bien bonito, amigos. Conserva todavía muchas partes originales este auto. Obvio, el pasar de los años no es de embalde. Le hace falta un poquito en cuestión de cariñito un poquito a las vestiduras, pero en general yo lo veo bastante bonito. Y tiene sus molduras todavía. En el pasar de los años, todo lo que son sus vestiduras y sus sillones se conservan bien. Porque obviamente es un carro de años de uso, pero la verdad es que se encuentra bien. Sus detalles no son graves, ni mucho menos. Yo lo veo aproximadamente un 85% de originalidad y conservado. Pues bien, amigos, ya les dejaron el número de teléfono. Si quieren pedir más información, ahí con todo gusto se las van a dar. Y pues nosotros vamos a seguir. Amigos, este carro yo ya lo había grabado en alguna ocasión. Ya lo había grabado este auto. Este Fairmont todavía está en venta. No recuerdo cuánto piden, pero ahorita vamos a preguntarle al dueño. Buenas tardes. Con permiso. ¿Es usted el carro? Ah, es el señor. ¿Cuánto piden? Ya no me acuerdo que yo lo había grabado. 140. 140 mil pesos. Sí, güera. Vente, güera. Amigos, por acá me encontré un carro que está en venta. Este Maverick. 1973 ajustado. Baja de placas. Dice... Baja de placas, dice. Antiguo. Posible cambio. ¿Cuánto pide por su carro, viejón? 80. 80 pesitos. Le voy a dar una vuelta y ahorita vengo a enfocar su teléfono. ¿Sale? Miren. No, gracias a usted por traer esta joya. 80 mil pesos el Maverick de cuatro puertas, ¿eh? 80 mil pesos. Trae doble escape. Y está, pero si bien antiguo y bonito, ¿eh? Maverick, qué bonito. 80 mil pesos. Claro, si se puede. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Sí oíste que al puro toque? Al puro toquecito, ¿eh? Este ya cuenta con dirección hidráulica, ¿eh? Como tú, el puro toquecito te prende. Ah, y el puro toquecito me prendo, güera. No, 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 para nada. Ay, perdón, güera, perdón. Qué chulada, ¿eh? Qué chulada de carro. 80 a tratar. 80 a tratar, sí. 80 a tratar. Qué bonito. Qué bonito. ¿Acepta algún cambio? Sí, ¿verdad? Algún posible cambio. Muy bien. Vamos a ver qué nos ofrece. Eso sí. Eso sí. Qué bonito carro, ¿eh? Lo puede apagar y prender de nuevo para que la gente vea que al puro toque. Échale. Chulada, ¿eh? Chulada. Al puro toque, ¿eh? Lo trae al centavo, ¿eh, amigo? Felicidades. Qué bonita pieza, ¿eh? Qué chulada. Esperemos que alguien se anime por él. Cuídese mucho, ¿eh? Cuídese mucho. Hasta luego. No, no, no se preocupe. No, 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 no. Por toda la parte de los costados, mira. Por favor, olvidarás. Ay, qué bonito. El famoso cocodrilo de aquellos años de los... Sí. ¿Qué será, cincuenta? Pues era en el tiempo de los años. ¿De los cincuentas? Yo sería feliz en uno de estos. ¿Sí? Sí. ¿Trabajándolo o paseando? Pues los dos. Eso. Esto que no... Este no está en venta, ¿verdad? No. Esta es la joya familiar. Sí. Eso. Es una de las joyas. Eso. Qué bonito carro, qué bonito carro. Vean, amigos, qué hermoso. Taxoncito. Trae placas de auto antiguo. Este no lo venden, amigos. Pero, pues, vamos a enseñárselos, ¿no? Díganme, ¿qué tal les parece? Sí. Muchas gracias. Este bonito auto, miren. Qué hermoso. Bien bonito. Este es un mero mole del Juan. Ajá. ¿Verdad, Juanito? No, mira, todos los de la época eran... A ver. Hombre. Ay, su joya está hermosa. Muchas felicidades, ¿eh? Sí. Igual que usted, ¿eh? Dos joyas juntas en el bazar de la carcacha, ¿eh? Muchas gracias. Miren, qué hermosura de carro, ¿eh? Ese tablero me fascina. Oye, trae el estéreo original, ¿eh? Sí, le levanta. Sí, miren, qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Uy, que esta sí es una joyita verdaderamente. ¿Cuántos años tiene con este carro? Toda la vida en la familia. Sí, o sea que ya ha traspasado, pues, una generación. Dos. Dos generaciones, ya esta es la segunda generación que lo tienen. Sí. Oh, qué bien. Pues, está hermoso este carrito, ¿eh? ¿Qué nos puedes platicar de...? Muchas felicidades. Sí, Juan, ¿qué nos puedes decir? Pues, esta salió otro tipo de carrocería de Datsun que se llama el Datsun Samurai o Ninja. Este es Samurai. Este, existieron varias versiones, pero la que más me gustó de esta fue la que es la sedán y la guagoneta. Y lo que les puedo decir es de que es un muy buen carrito. Lo que más me gusta de él es de que, aunque sea que salió en transmisión automática, vaya que sí jalaba bien hermoso este carrito. Y nunca se descomponían esas transmisiones. Y nunca. Y hasta podías durar mucho tiempo con el aceite de la transmisión y no, no pasaba nada. Como si nada, pero ahora no les cambies el aceite y ya se descomponen. Sí, a los actuales. No, bueno, a los de ahora. No digo a los de ahora, pero a los de ahora. No, a este, no, a este. Este es este... Ya es manual y es un carro muy bonito. Pues muchas felicidades. ¿Cómo se llama? Muchas gracias, María de la Luz. Muchas gracias, María, por habernos enseñado tan bonito auto, ¿eh? Dos joyas aquí reunidas, ¿eh? Cuídense mucho, ¿eh? Gracias, hasta luego, ¿eh? Hasta luego. Gracias. Ha sido bien. Pues miren, amigos, aquí me encontré otra carcachita que está en venta. Este pide en 90 mil pesos. Esta Chevrolita. Aquí lo que le llamó la atención a la güerita TV son los cholitos que hay aquí. Estos cholitos me encantan porque tengo un cuñado muy en especial. Ah, ¿estás hablando de mi carnalito? La verdad es que me gusta su estilo de mi cuñado. Así se vestía mi carnalillo, ¿verdad? Se vestía en sus años mozos. Saludos, por ahí para mi carnalito. Entonces los veo. El betín. Y tuvo carros y carros muy bonitos. Entonces su estilo de vestido era así de los años mozos de mi cuñado. Entonces me trae muchos recuerdos. Es en especial. Los famosos homies. ¿Cuál? Los homies. Este es de especial que está por acá. Está muy bonito. Este peloncito. Pero mi carnalito no está pelona. No está pelona. Dejen enseñarles a la gente rápido. Ahorita vengo contigo, chica. Para que vean este carro. Que pide 90 mil pesos. Díganme si no está precioso. Este carro está bien bueno también para un proyecto. Bien bueno para un proyecto. ¿Qué modelo es? 42 mil pesos. Miren amigos, qué hermosura. El carro. Ahorita vamos para allá Juan y yo con el Super V. A ver, chica. Se le estaba diciendo que dice que si acepta cambio por este auto. Y que también le digo que si también acepta cambio por los cholillos. Y dice que sí. Le digo que si acepta unos reggaetoneros. Y dice que también. La verdad están muy bonitos y son figuras. O es que no las ves en todos lados. No, ya no. Pero me encantó esa camioneta. Está muy bonita. Mira, ahí está el Narciso. Y creo que se me hace un super precio lo que está pidiendo por todos estos muñecos. Ahí traen a sus roadway. Qué bonito. Ya van a empezar nuestros amigos de Rebelde. Allá en lo que es Rockabilly. Pues amigos, por acá me acabo de encontrar otra belleza también, amigos. Que pues poco se ve también en el Tianguis. Más que nada en las condiciones. Y me encontré este auto que pues yo considero que es un auto... Podría decirles que de buen precio. Pasen, pasen, pasen sin problema. Podría decirse que de buen precio, amigos. Porque esos carros ya los he visto hasta un millón de pesos. Este 1967 piden 667 mil pesos. Y pues no sé, amigos. Yo podría decir es un buen precio, ¿verdad? Pero la verdad es que yo tampoco tendría para comprarlo. Pero hay gente que sí, ¿no? Y como les vuelvo a repetir, he visto otros autos de este tipo. Pues... Como ustedes saben, muchas veces hay algunos detallitos que no los hacen estar al 100. Pero este, sin embargo, yo lo veo pues muy bien, ¿no? No se los digo con emoción, amigos. Porque quiero concentrarme en lo que estoy diciendo. Quiero concentrarme un poquito en lo que estoy diciendo. Y no quiero pues regarla, ¿no? Entonces quiero que vean un poquito del interior. Aquí no voy a abrirlo porque no sé de quién sea. No sé dónde anda el dueño. Pero quiero mostrarles el interior que está pulcramente. Cuidado, restaurado, no sé. Restauración de 10. Yo no le veo grandes detalles como otros que me ha tocado ver. Y pues el... No sé, no sé. No sé qué más decirles. Lo veo espectacularmente bonito. Cuidado. Está muy bonito el auto. Hola, güero. Este es Mustang. Este es Mustang, sí. Yo también tengo un Mustang. Ajá. Es un avión. Es un Mustang. ¿Es un Mustang avión? Sí, lo tengo así de conexión. Ajá, qué padre. Sí, bueno, es un Mustang. Ajá. Está muy padre. ¿Y cómo te llamas? Emilio. ¿De dónde vienes, Emilio? De la Ciudad de México. Eso, ¿eres chilango, Emilio? No. Sí, chilango de la Ciudad de México. Ajá, así se les dice a los de la Ciudad de México. Chilango, orgullosamente chilango. Pues un gusto conocerte, ¿eh? Qué bueno que te acercas a platicarme. Qué bonito Mustang tiene, Edna. Me gusta mucho los carros. Ajá. Tiene miles de clásicos y tiene un Volkswagen clásico, así de juguete. También tiene otro clásico. Ajá. De marca. Sí. Ese está muy grande, está muy grande. Y ese, este, no me acuerdo la marca, pero sí está bien padre ese. O sea que eres un amante fanático de los autos clásicos. Qué padre, ¿eh? Me encanta los autos clásicos. Me da mucho gusto que jovencitos como tú sean apasionados y se interesen mucho por los autos clásicos. Los autos clásicos y cualquier tipo de auto es una cultura. Y qué bonito que desde pequeño te enfoques en tener esa cultura. Mis primeros dos autos me encantaron, me encantaron. Porque esos dos primeros autos fueron clásicos. Ah, qué padre. Pues me da mucho gusto. ¿Cómo te llamas de nuevo, me dijiste? Emilio. Emilio, mucho gusto conocerte, Emilio. Te voy a saludar. Cuídate mucho, ¿eh? Y sigue disfrutando los carros, ¿eh? Yo no voy a disfrutar. Te invito a tu tío. Jajaja. Eso es todo. Es súper chiquito. Yo le agradezco el fin de sus días. Sí, está, pero si está en la semilla de la juventud. Cuando veo a niños así, siento que no hay nada más hermoso en el mundo que los niños. Y lo que nosotros, como adultos, le inculquemos a los niños, es lo que los niños reflejan al hablar, en sus gustos, sus diversiones, sus hobbies. La verdad, son una belleza los niños. Sí, qué niño tan inteligente, qué niño tan bien, ¿no? Niño tan bien. Es un niño. Es un niño bien, exacto. Y pues, amigos, ya, ya, este, pues me da mucho gusto conocer amiguitos así, amigos. Me siento muy contento porque esta cultura hay que difundirla, ¿no? Difundirla, conservarla. Y pues vamos a dejarles el número de teléfono de este bonito Mustang 552109-6455. ¿Sale? Ahí está el número de teléfono por si alguien quiere pedir información. Y, amigos, el día de hoy, pues tengo que estar volteando el micrófono de un lado a otro para que pueda enfocar lo que es el sonido. Y pues muchas gracias a ese amiguito pequeñito así que se acaba de acercar hacia nosotros. Es delicioso. Yo lo sé, mi amor, yo lo sé. Vente, güera, vente, güera. ¿Eso llama mi perfume de chile? ¿De chile? No, mi perfume se llama Forever Wisconsin para el hombre sin reservas. Amigos, pues vamos a seguir el día de hoy aquí en este grandioso bazar. El bazar Carcachero, el bazar de la Carcacha, el bazar de los Fierros Viejos, el bazar. Yo quiero mandarle un saludo a todos los profesores que han hecho muy bien su trabajo. En especial a los profesores de mi hija. Todos son un amor. La verdad es que hacen una labor muy, muy especial. Un abrazo a todos los profesores porque ya va a ser fin de curso. Amigos, no vayan a pensar mal que me estoy rascando ahí atrás. No, no. Estoy sacando mi papelito porque llegó la hora de los saluditos, amigos. Llegó la hora de los saluditos el día de hoy. Y vamos a mandarle un saludito a mi amigo José Aguilera. También vamos a mandarle un saludito a Jope Quintana. También a Eduardo Herrera. ¿Qué nos pide de saludos de la güerita? Saludos de la güerita. Mándale su saludo a Eduardo Herrera. A ver, a ver. Permíteme. ¿Qué va a ser, güera? ¿Por qué? Ah, qué pasa. Para mandar un saludo especial. ¿Por qué? ¿Por qué? Un saludo muy especial para mí. A ver, vamos a poner. Vamos a usar una moto. Espérame, güera, espérame. Es que ya nos interrumpió la moto. Ya nos interrumpió la moto. A ver, güera. Quiero mandarle un saludo muy especial a Eduardo Herrera. Sí, a ti, Eduardo Herrera. Un abrazo muy cariñoso de mi parte para ti y para toda tu familia. Muchas gracias por mirarnos, por comentar, por estar al pendiente. Gracias por todo. Ay, y un besito también. ¿Se te olvidó decir que él es de San Vicente Chicoloapan? Ah, claro, no, no, no se me olvida. Dilo, dilo, dilo. A ti, Eduardo, de San Vicente Chicoloapan. Un saludo muy afectuoso de parte de este canal y de tus servidores Alma y Alba. Bueno, amigos, pues ya le mandó su saludito a Eduardo Herrera. Muchos saludos, viejón, y muchas gracias por estar al pendiente del canal. Vamos a mandarle un saludito a Salvador Sánchez Millán, también a Hilario Morales Flores. Vamos a mandarle un saludo a Sponky Tuntún, a Berta Bellán, la viejona Berta Bellán, también a Alonso, a Jorge Dogo, así dice, Jorge, no Jorge. Jorge, Jorge. Vamos a mandarle un saludo a Jorge Dogo, también a Noé Fernández que nos ve desde Puebla. Y te falta mandarle saludos a la familia que hoy nos hizo favor de... Familia Martínez, vamos a mandarle un saludito a la familia Martínez. Detlanepantla, Detlanepantla, así es.